Bueno compas, una derrota dura de procesar, evidentemente un 3 a 0 nunca es bonito para nadie, aún así se está iniciando un proceso Iniciar este video, primero que todo felicitando a los parces Colombia, un país hermoso al cual hace poco visité Colombia realmente uno ha venido escuchando de que juegan un pichazo, de que son un equipazo, que tenían 23 partidos invictos, dos años sin perder Y hoy uno se convence del por qué eso realmente estaba pasando, así que felicidades a Colombia que hoy no me queda duda de que es uno de los favoritos para llegar a la final Y más, por qué no, qué lindo sería, yo creo que Colombia nunca ha sido campeón de la Copa América, ver por primera vez a Colombia de campeón de la Copa América Algo diferente, sería genial, y bueno compas, respecto a lo que nos importa a nosotros, pues hoy sí, duro de procesar, pero quiero empezar con esto Yo he venido diciendo toda la semana de que pasara lo que pasara hoy, que lo más probable es que pasara lo que pasó No podíamos echar a la basura lo que se hizo contra Brasil, no podíamos pues tirar a la borda toda la miel que le estábamos echando a Jalen, a Patrick, a Calvo, a Juan Pablo, etc, etc Inclusive al mismo DT, hoy pasara lo que pasara, no se borra lo que se hizo contra Brasil, que se hizo perfecto, fue una prueba increíble Pero hoy había que probar otras cosas, y hoy yo creo que hay que darle también la mano al DT y decirle Profe, bien, usted lo ha dicho toda la semana o todo este mes, usted viene a esta Copa América a fogearse, a buscar respuestas, a encontrar respuestas Y si hoy no se hacía este partido de esta manera, el DT nunca va a tener respuestas que anda buscando realmente O sea, hoy Costa Rica no podía salir a jugarle a Colombia exactamente igual que se le jugó a Brasil Porque viendo el partido de hoy, yo creo que si hubiéramos jugado igual que contra Brasil, probablemente nos hubieran metido uno Cuidado de no, y hasta un 0-0 volvemos a sacar Pero hoy queríamos ver otra cara de la serie Y pues obviamente, pues se sabe y se detecta de que hace falta mucho trabajo, sin duda Yo creo que el trabajo defensivo ya está encontrando su forma Tenemos muy buenas defensas, que hoy colectivamente no nos vimos bien Pero individualmente se siguen viendo jugadores bien buenos, con carácter Con un alto nivel, como el mismo Juan Pablo, el mismo Calvo Entonces yo creo que hoy era una prueba más para ver que podíamos hacer en ataque Que ahí es donde se nota que sí, pues mae, nos hace falta mucho trabajo Nos hace falta mucho... a ver, no existe todavía la fórmula para poder atacar Se nota que es una selección que todavía no sabe cómo atacar No hay paredes, no hay transiciones, no hay juego en la media No hay alguien todavía que tome la batuta en la media, mae Para que de verdad diga, ok mae, así vamos a jugar, así vamos a atacar Pero hoy era necesario que el DT hiciera esto Si esto no pasaba hoy, mae El DT nunca se va a dar cuenta realmente de cómo estamos para atacar Ya el mae se dio cuenta que en defensa podemos hacerlo bien Ahora estará la prueba, mae, y qué mejor prueba que esta Sí, deseamos, desearíamos haber llegado a esta Copa América A competir realmente por clasificar y por hacer algo más Pero no es culpa de estos jugadores ni de este DT Es culpa de las malas decisiones de los directivos de mierda que hemos tenido anteriormente Porque si este proceso se hubiera iniciado hace un año, año y medio Probablemente hoy llegáramos mejor Pero, mae, lamentablemente este cuerpo técnico ha tenido que tomar esta Copa América No como un torneo oficial para nosotros Sino como un torneo de fogueos de lujo, mae Y bueno, hoy era necesario que nos pusieran los pies sobre la tierra Hoy era necesario que nos desnudaran por completo Cuando la defensa se abre para ir al ataque Y hoy era necesario ver quién toma la batuta, quién no Cómo atacamos, cómo no atacamos Y creo que hoy el profe probablemente encontró muchas respuestas Que hay que ver si las pone en práctica Algunas otras situaciones Para el partido contra Paraguay Que yo creo que ahí sí me gustaría que la CL gane Que ya se muestre otra cara, mae Respecto a lo de Patrick Sequeira, mae Como lo decía anteriormente Hoy no podemos tirar a la borda Ni tampoco matar a nuestros jugadores Porque hicieron un gran partido contra Brasil Y hoy no, mae Hoy Patrick creo que se le notó un poco de falta de experiencia En ciertas situaciones, por ejemplo en la del penal Eso es falta de experiencia Un portero ya más experimentado sabe que cuando el defensa viene con ese atacante Usted no tiene que salir a hacer ahí ni mierda ¿Verdad? Y yo creo que eso lo puso un poquito nervioso a él de ahí en adelante Porque se le nota que le falta mucho juego con los pies A Patrick el juego con los pies lo está matando Eso me parece un poco extraño Porque se supone que en Europa eso se trabaja mucho Pero si le falta mucho el juego con los pies Y de hecho, creo que eso lo terminó haciendo Terminó haciendo que el mae pasara tan nervioso El resto de la mejenga Que en el tercer gol Donde sí tenía que salir El mae no salió Pero no lo vamos a matar, mae Hoy Patrick necesitaba llevarse esta mala experiencia Después de estar en la gloria Hacer el MVP Hoy necesitaba que papi le pusieran los pies sobre la tierra Y esto creo que va a ser aún mejor Patrick Así que sigamos apoyando, compas Francisco Calvo, mae Líder indiscutible Juan Pablo Vargas Líder indiscutible Hoy Mitchell, mae Creo que también no hizo un mal partido Donde ya él, mae Tuvo que verse un poco más abierto En defensa, ¿verdad? Y mae, creo que Si hay un jugador Que lo he venido diciendo, mae Perdón Perdón Este mae No lo digo porque no lo quiera Ni porque yo sea morado Mae, para nada O sea, yo al chamaco De verdad Es algo que explote, mae Que sea lo mejor que podamos tener Pero ¿Hasta cuándo Brandon, mae? ¿Hasta cuándo Brandon Aguilera, compas? Brandon, mae Mucho que desear Hoy era el partido Hoy era el partido Donde la cel estaba jugando más abierta Necesitábamos que él Tomara la batuta Que de verdad, mae Sustuviera el balón Que la pidiera Que hiciera un poco Más de transiciones, mae Y nada Nada De hecho Muchas situaciones Que rechazó horrible Donde él podía dejarse la bola Jugadores como Brandon Solo es que estamos esperando Que se deje la bola Que sostenga Que saque una falta Para que el equipo respire Y Mae Yo creo que Ya se le está dando Mucha cuerda a Brandon A Brandon hay que Sentarle un toquecito Que el mae respire Que el mae aprenda más De otro jugador Que Que A ver No sé si ustedes han visto El podcast últimamente Y hoy creo que le voy a comprar La idea A mi primo Isaac Que el mae viene diciendo Mae Tenemos que tener a Campbell En la media Que el mae sea el que sostenga Y crea el juego Hoy Campbell lo intentó Y lo hizo Dentro de lo que cabía Por la complicación del partido Lo hizo bien Y le voy comprando La idea a Isaac De que Campbell Puede ser el medio Que necesitemos Así como en algún momento Se bajó a Brian Ruiz De delantero Que fuera nuestro creativo Mae Pues Hoy vi a Colombia Que Mae James antes era delantero Hoy James es el creativo De Colombia Campbell puede ser ese Campbell puede ser ese Me gustó Como Campbell entró Inclusive contra Brasil Inclusive hoy Necesitamos Campbell Te pedimos Campbell Mae Que recupere la confianza Que Mae Que lo volvamos Que volvamos al Campbell De antes En el estado físico Mae Porque si nosotros Recuperamos físicamente A Campbell Por lo menos Para mínimo 60 o 70 minutos De cada partido Mae Nos ganamos Alguien en la media Que necesitamos Que nos surge Que lo ocupamos Y Que Brandon En la banca Vaya Pues experimentándose Poquito a poquito También comiendo zacate Y sentado en la banca Brandon No lo podemos desechar Es un chamaco Puede ser nuestro futuro Pero ahorita No lo es Necesitamos Que Mae Aprenda Sentado Un toque Mae Ojalá que el DT También esto Lo vaya viendo Mae Y en general Mae Creo que Pues No podemos Tampoco matar Mucho a la delantera Creo que Manfred Zamora El mismo Warren Pues Dime Como no hay Una idea de juego A la hora de atacar Si hay idea de juego A la hora de defender Pero no de atacar Mae Los delanteros Se sacrifican Se pichacean Hacen faltas Corren a todas Y eso es lo que No se puede negar Hoy Esta sele Mae Realmente Corre Mete pata Tiene ganas Tiene actitud Y eso es lo que Nos tiene que quedar Mae Hoy más que nunca Tenemos que apoyar Quisiéramos ser los mejores En esta copa américa Por decisiones administrativas Erróneas No lo somos Pero podemos serlo Dentro de dos o tres años Y para el mundial Creo que vamos Por buen camino Tenemos que apoyar el martes Contra paraguay Creo que se va a hacer Un gran partido Contra paraguay Mae Y Mae Es mejor que nos pase esto Ahora contra una gran selección Y no contra una selección mediocre Hoy ganó el fútbol Porque hoy Colombia Hizo lo que ha venido haciendo Últimamente Y hoy hubiera sido injusto Realmente Que Colombia no ganara Mae Así que Compas Yo creo que No podemos tirar toda la mierda Vuelvo y repito Hay cosas positivas Que se van viendo De esta selección Por supuesto Mucho brete Pero mae Esto que nos está pasando ahora Creo que es lo mejor Para lo que se viene Porque lo que se viene Si Son los pichazos de verdad Así que Bueno De verdad No quería perder así Pero creo que La derrota de hoy Compas La necesitábamos Que se van viendo Lo que se va a decir Qué se viene Ostras No dlatego Por supuesto Porque me